Doña Raquel, ¿me da unos espaguetis, porfa? Claro, sí, señora. Estos son de 4,200. Ay, muchas gracias. Espera un momentico que le sobro. Gracias. Sí, señora, con gusto. Bueno, vecinos, ¿tiene pronto alimento para gato? Sí, claro. ¿De cuáles tiene? Mira, tengo mi Ringo, Hida Cat y tengo Oh My God. ¿Y a cómo son? 5,400, 4,800 y 3,200. 5,400 más 4,800. Eso da 10,200. Ay, muchas gracias. Vale. Mi Raquel, buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo está, don Jorge? ¿Cómo me le va? Bien, gracias. Todo bien, todo muy bien. ¿Cómo siguió desde el perigio? Mucho mejor. Me alegra mucho. Por favor, una latica de zachicha. Vale. Tengo cenú por el momento. Perfecto, no, esta está muy bien. Ah, bueno, listo. Esta es de 4,200. Listo. ¿Cómo sigue su señora? Muy bien, muy bien. Espere, espere que le sobra. Vale. Bueno. Feliz tarde. Bueno, igualmente. Adiós. Sí, señor. Bueno. Buenas tardes. Buenas. ¿Me alegra mucho? Borramos, por favor. Sí, claro. Un momento que le sobra. Muchas gracias. A la orden. Gracias. 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 Gracias.